Bueno, ya les decía, los jimientes que ya tienen ahí enfrente van a montar de a dos toros y bueno, pues usted le va checando a ver quién trae mejor toros esta noche Sí, Rancho San Miguel, Rancho Tecorral, Lechausito Vamos a, en esta oportunidad, inclinar la frente y dar la acostumbrada oración dedicada a todos los que nos hemos reunido en esta plaza de toros y un malario Dios nos deje cabalcar y regresar a los años y salvos a casa Dice la oración así Señor Dios, mi querido Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas plazas pero pienso en ti Hoy la hora se ha llegado, necesito tu fuerza y tu bendición Me hiciste jinete y me has hecho feliz, soy tu hijo y pienso en ti Señor Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano enséñame el camino y regálame el perdón Señor Dios, solo vine por unas monedas, termino mi monta y ya me voy Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta, puede ser que te visite hoy Obviamente, tus hijos, los cimientos, los ganaderos, los caporales Y todos que nos hemos reunido en esta plaza cortátil de Vidalán Guerrero Que así sea Dios, amén Venga la viana ¡Venga la viana! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! 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 ¡Fuerza, 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 fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Déjame que se acomode! ¡Déjame que se acomode! ¡Viene el Perú! ¡Viene el Perú! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 Como una de rodas de Tachuela Pero ante todo ¡Fuerza, es peligro! Aquí está al perro de El Rey Y le va a cruzar a Tachuela después de ese viaje mortal arriba ¡Se siente calor! ¡Se siente calor! ¡Se siente calor! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Fuerza! 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 ¡Aquí está esta vuelta! ¡No he hecho este coral! ¡Van las cuentas! ¡Van la jugada! ¡La cachuela pegado! ¡La cachuela luchando! ¡Agarrando vuelo! ¡Fuerza! 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 ¡Ahhh! ¡Hay cancha con el pecho! ¡Y ahí está el pecho del pecho! ¡El pecho del pecho del pecho! ¡Lo trae peligroso! ¡Lo trae peligroso! ¡Arme lo que hace! ¡Ai, cancha un lado que hay en la calle a pesada! ¡El cuello se secude! ¡Lo trae peligroso! ¡Señoras y señoras! ¡Cierto con el pecho que hace! ¡El pecho ha encarcelado! ¡El pecho de cabezales! ¡Alta con la pierna! ¡Lo trae peligroso! ¡El pecho de cabezales!